El luchador y promotor Alberto el Patrón ofreció rueda de prensa para presentar su nuevo proyecto de lucha libre Robles Patrón Promotion que tendrá su debut en la Ciudad de México el próximo 26 de agosto en el Pepsi Center Este nuevo proyecto tiene como principal atractivo contratos flexibles para que solo se preocupen por hacer su trabajo además de impulsar el talento internacional y nacional Para este evento resaltan la presencia del gladiador nacido en San Luis Potosí Los mexicanos Pentagón Cero Miedo, Cinta de Oro, Antes Sin Cara, Lea Park, La Estrella Puerto Riqueña Carlito Colón entre otros personajes que han participado en diferentes países y empresas destacando que estará en juego los cinturones de parejas de la nueva empresa Por otro lado, el luchador dio detalles de cómo nació esta nueva empresa luchística dejando claro que siempre es pensando en sus compañeros del gremio por los temas contractuales además de que esto dará fuente de trabajo a personas externas Escuchemos sus declaraciones Así es como nace Robles Patrón Promosios La iniciativa de hacer algo diferente, hacer algo bueno También el que ven y usar en las empresas de los Estados Unidos recordando lo que se hizo con las funciones de lucha libre, con Nación Los eventos de artes marciales mixtas con combate se dieron a la tarea de acercarse a su servidor para hacer el primer evento que es el nacimiento prácticamente de Robles Patrón Promosios allá en McAllen, Texas que si no han podido ver es un cartel que trae a lo mejor del talento latino pero el talento latino que hizo algo importante más allá de nuestras fronteras y también el talento que ha venido haciendo las cosas espectacularmente por muchos años aquí en México El hijo de dos caras igualmente detalló que Robles Patrón Promosios no viene para competir con otras empresas previamente establecidas siempre pensando en hacer intercambios con las mismas siempre y cuando los tratos lo permitan además de incrementar la calidad luchística en México Informó para El Capitalino Andrés Carmona